Ya hay tongo Hay problemas en las páginas Desde un principio no se ha podido votar con Homemade Porque la mayoría de las personas que tienen internet Tienen una cuenta con Homemade Pues no se ha podido votar con Homemade Y desde el primer día ya había gente que tenía 5000 votos Y que ha pasado, que eran cuentas trampas Programas que se han buscado Donde se vota una vez y lo multiplican por 20 ¿Y la organización permite eso? La organización lo permite y no lo permite Televisión Española se la va a las manos En estas cosas porque este proyecto se la ha encargado a MySpace La página de MySpace tiene una promoción ahora grandísima con este proyecto Están entrando miles de personas Y claro, lo que es Eurovisión, el comité de Eurovisión Sí está poniendo medidas Incluso ha mandado una carta al comité de Europa, de Eurovisión Para anular la candidatura de España este año Bueno Tras lo que está pasando Pero nada, se ha mandado el escrito, todavía no se sabe nada Todavía no se sabe si las votaciones serán válidas, no serán válidas O pasará algo De aquí al lunes que termina el periodo de votación Puede ocurrir algo o seguirá Porque si te digo la verdad, quien está en primer puesto es un colaborador de buena fuente Es el que ahora mismo está en el primer puesto En el primer puesto Que un día en el programa dijeron Vamos a hacer una canción por Eurovisión Y nos metemos en el proyecto Y van en el primer puesto Pero todo es a través de un foro Un foro es el que se está dedicando Es decir, esto va a ser primer puesto Y a través de programas trampa y todo Pues lo que están subiendo Incluso hay mensajes que están en la página oficial de Eurovisión Que son aficionados a Eurovisión que los cuelgan Denunciando lo que está pasando Y hay mensajes que pone Como buena fuente no nos miente esta noche en su programa Cogeremos a otro participante Y lo subiremos a primer puesto Para anular la candidatura de Rodolfo Que es el que organiza El candidato de Buena Fuente Yo alucino, como se dice hoy día Perdónenme por la expresión Pero yo me quedo asombrado Al margen de Eurovisión Independientemente de que seáis seleccionados Que esperemos que sí y que no Metas, futuro, ¿cómo se presenta? Metas, pues ahora mismo Después de que salga No salga el tema de Eurovisión Pues de lleno al tema de promocionarnos Y darnos a conocer A medios de comunicación y demás Y enviar la maqueta a todas las compañías que sea posible Y todos los contactos que tengamos Y a trabajar lo máximo posible también en verano Ya que bueno, dentro de poquito tiempo Esa es la fecha de vosotros, creo Claro, la fecha de todos los cantantes es el verano Y conseguí en el verano muchas galas Pero claro, en el tema de Al no tener compañía y todo Es un poco más difícil Es más difícil que te metan en una gala de verano Que te contrata un ayuntamiento Pero bueno, la lucha nuestra es ahora Conseguir una compañía Y conseguir alguien que nos represente Para tener, por lo menos, un proyecto El tema de este Eurovisión, ¿no? Volviendo al tema Hablando en plata De principio se ha hecho también para darnos promoción Para darnos a conocer Porque todo el mundo sabemos lo que hay metido dentro de este tipo de programa, ¿no? Que sale la cosa bien, pues bien, fenómeno Pero más que nada la principal idea era promocionarnos, darnos a conocer Eso es lo que todo el mundo Incluso las compañías discográficas se meten ahí Ven los artistas que se han presentado Y esa era la idea Es como digo yo, es como digo yo Nos hemos metido ahí para promocionarnos, claro Al hacer un espacio Porque tú al participar en Eurovisión te tienes que crear un espacio Pues ya nos han visitado cerca de 4.000 personas Son 4.000 personas más que nos conocen Y esa es la meta Pues Gino, Raúl, muchísimas gracias Mucha suerte, hablaremos Y recuerden las3w.myspace.com Barra Eurovisión 2008 Ahí pueden votar A de mentes Que haya mucha suerte Muchas gracias Y nosotros pues vamos a poner aquí el punto